¿Por qué te agachas spameando mi cuerpo con una sheriff de chamfer? Eres un bronce. Me acaban de llamar bronce con chamfer. Soy bronce. ¡Vamos y wake up! Probablemente es tu primer headshot del día. Ya, una vez. ¡Vamos! 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 ¿Cómo te ha reventado el bronce? Bueno, pues eso. Acaban de llamarme bronce, chicos. Me encanta que me llamen bronce. ¿Puedes limpiar por si acaso, pero? ¿Por qué te agachas spameando mi cuerpo con una sheriff de chamfer? Eres un bronce. Me acaban de llamar bronce con chamfer. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! Bueno, pues eso. Acaban de llamarme bronce, chicos. Me encanta que me llamen bronce. ¡Jejeje! Muy bronce de tu parte eso, Orkus. Ha sido muy bronce de mi parte. No pillar la ghost y cruzar la ronda de classic. Uno pa' dos. ¡Mierda! 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 ¡No bronce! ¡Mierda! De hecho, podrás tener un 10% de la ronda de 9%. Un 10 no, un 9. Creo que tengo un 30 por ahí. Me da igual. Creo que la JET del otro equipo está un poco caliente, ¿no? Está rayado, está rayado mi primo. ¡Vídeo para Yidoof incoming! ¡Hostias! Puede ser buen vídeo para Yidoof, eh! A ver si aparece la JET. ¡Que le quiero meter una hostia! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¿Qué es? ¡Vamos! No sé. ¡Teleporto listo! Si la ganas, un millón de dólares de... Eres un hijo 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 de... ¡Tay! ¡Gun here! ¡My ult is ready! ¡Nice! ¡Mierda de venta! ¡Nice! Bueno, medio millón. Bueno, ya hemos subido un poco. ¿Kid player? No, bronce player. ¡Me cago! ¡No! ¡P backward! ¡Vad, vay! ¡Empeame dromeway! ¡B назcage! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te ha reventado el bronce? Nice, bronce. Bien, Orpheus, carrileada por carrileada. Así me gusta. Claro, brother. Esto es así. Hoy por ti, mañana por mí. Llevo 10 asistencias. Soy Andrés y ni ya está. Llevo 12 goles. Soy Messi. Voy a piquear por aquí. Tiro a hacerlo de elemento conmigo. Esto te lo pongo en el humo. Sí, voy en un segundo. Madre mía, ¿cómo va el bronce? ¿One dead? No sé si no lo hago en el humo. ¡Ahí, ahí! Nice, a good. A lot here. Mmm, qué rica mucha data de bronce. 9% headshot raid. Nice. ¿One close? ¿Dios? Dos, aim in. Destroy. ¿Qué? 16 y 1 que vale, pero 11. Me explicas cómo ha rajado Acabo de hacer una locura Como en Murcia Momento Murcia, brother Como aquí en Latam No, el de Latam fue el de antes Este ha sido en Murcia Que en Murcia y Latam Tenemos esos parentescos, chicos Por eso me siento tan family con vosotros Porque aquí en Murcia También manejamos bien los cuchillos Igual que en Latam Lo hacemos con cuchillos en las manos Nuestra habilidad de cuchillo También es de 10 Se viene video Yo siempre fallo lo fácil, bro Lo fácil siempre es lo fallo Permiso Era un strafe y lo mataba Sí, era un strafe y lo mataba Eso por qué cojones Le di al agacharse, bro Porque pensé que era un Laker fácil Sinceramente O sea, me agaché porque pensé Nah, Laker más fácil de mi vida Pueden estar dentro de la puerta, ¿sabes? ¿Puedes ver qué está detrás? Aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡22! ¡22 el bronce! Esto ha sido loca la paliza, eh Iban por el chat ahí Súper subidita la Jett De que somos unos bronces ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y mira lo que está comiendo la Jett La Jett llamándome bronce Iba a 3-12 Y aquí está el bronce 22 Llevaremos esta humillación a la tumba Eh... Ruby, adelanta Adelanta el elemento ¿Puedes ir? Porque hagamos la partida ya Adelanta el elemento que empezamos ya ¿Vale, bro? Nice Si están los 10 o no, ¿vale? 30 segundos Bueno Os voy a dar el paso Todavía no Yo os aviso Es más Toda la gente que se suscriba O regale suscripción Entra en el vídeo, YouTube Rujir Entra en el vídeo la notificación ¿Vale? En 30 segundos En 20 segundos En 10 Vale, jugamos otra Mira, esta ha sido la partida, chicos De la cerradita de boca Y vais a salir todos en YouTube Ahí sale en YouTube ¿Quién ha sido? El Yajir va a salir en YouTube Ahí salen todos para YouTube, chicos La gente que esté saludando ahí en el chat sale Por cierto Suscribíos en el vídeo Dadle manita arriba Y ponedme en los comentarios ¿Qué os ha parecido, chicos? ¿He dicho suscribiros en el vídeo? Lo voy a repetir Porque no sé qué cojones he dicho Porque estaba pensando en otra cosa Suscribíos al canal Dadle manita arriba Y si os gusta Ponedme qué os ha parecido en los comentarios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!